¿Pero ya está sonando arriba? No, pero yo elegí la propia. Sí, caprichosa. Está del otro lado el señor Juanchi Valeirón, de Los Pericos. Hola, Juanchi. Bienvenido. Marisol Julián aquí, en Mendoza. Te saludamos. Hola. Hola, Marisol Julián y toda Mendoza. ¿Cómo andan? ¿Qué haces? ¿Hace cuánto no venís a Mendoza, vos que tenés tantos emprendimientos y amor? Y, mirá, creo que fue la última vez. Hace un año, un poquito más, en agosto. Julio. Muchísimo, la verdad que, bueno, después de esto ya muchísimo es relativo el concepto, muchísimo. Claro. Pero sí, si tenemos que medirlo en tiempos normales, sí, muchísimo. Y la verdad que, sí, muchas ganas. Es una provincia y una ciudad que amo, así que marcar lo que nos falta. Ya que estamos todos en la misma, todos tenemos que adaptarnos a que, mientras estemos en este periodo, tenemos que tomar lo que hay. Y la música, la verdad que la música en vivo es de las actividades que más va a tardar en venir. Y, por lo cual, tenemos que tratar de inventar formas de mantener un poco viva la energía de los shows y la creatividad, la música, el entretenimiento, la cultura. Entonces, nuestro concepto siempre fue, bueno, adaptémonos a lo que hay. Perfecto. Y hagamos shows por streaming, que es una de las grandes herramientas que tenemos, pero metámosle mucha creatividad, metámosle algo diferente. No hagamos algo que ya hiciste, solamente por hacerlo este año. Entonces, desde cambiar, buscar repertorio, ayornar el repertorio, ayornarlo con arreglos nuevos, con puestas en escena buenas, puestas de luces, puestas de sonido. Entonces, estamos preparando un show para este viernes, 16 a las 22 horas, que se llama Un asado con amigos. Es el concepto de este show, que está conceptualizado como una cosa muy cercana, como muy humana. Es muy común un asado, como los reunimos todos, ¿no? Claro. Y en base a ese clima, hacemos un show con cuatro puntas. Una parte de un show acústico, muy lindo, con instrumentos acústicos debajo de un árbol iluminado muy bien, con cámaras muy lindas. Después hacemos una parte electrónica, entre un caña de verano, muy entretenida también, muy bailable, muy linda. Repertorio clásico y alguna que otra rareza siempre. Después hacemos un set normal, en el quincho, junto al fuego, ahí se va haciendo un asado, que hará nuestro percusionista Marcelo, dueño de casa. Y finalmente cerramos como un fogón, como si estuviéramos en la montaña, en Gessel, hippeando. Así que es una experiencia más que un concierto más, como por streaming. Entonces decidimos eso, hacerlo con todo lo que tengamos a nuestra mano, para hacerlo divertido, entretenido, variado, diferente, irrepetible. Así que es un asado con pericos, donde vos desde tu living vas a ver algo muy especial, único, nunca hecho por pericos. Con un repertorio lindo, lo vas a pasar muy bien. Y más vale que acompañes con algo rico en tu casa, con un vinito, con una picadita, con algo y disfrutarlo, porque va a ser genial. Hermoso. Está buenísimo el concepto. Nosotros quedamos un poco excluidos los del interior, que bueno, seguimos de todas maneras los streaming, pero también tienen pautado para el 29 un autoconcierto, está bien como lo decía. Correcto, esa es la otra opción que tenemos más cercana, si querés, a los conciertos que ya siempre vivimos, porque vas a estar en un playón, en un estacionamiento, y adelante vas a tener un escenario, como cualquier show de los que has ido, a diferencia que vas a estar en el auto, no te vas a poder bajar del auto, vas a poder asomarte por las ventanillas, o por las ventanillas del centro arriba, y disfrutar y vibrar con la banda. Vas a escucharlo, obviamente, de los parlantes, como todo concierto, pero además vas a tener que hacer como en los viejos autocines, donde sintonizás la frecuencia más alta, creo que es 1.8, y ahí va a sonar la música en tu auto, además, o sea, con buena calidad, bien, bien metado. Entonces, esta es una posibilidad muy linda de hoy, que estamos con climas más buenos para el aire libre, hacer este tipo de conciertos para 100 autos, 80 autos, depende de la capacidad, y tenés una sensación muy linda como músico, es fundamental. Si bien no tenés el público saltando un poco, como siempre, yo siempre digo algo, un chiste que digo, bueno, para la próxima pongámosle una pollerita de goma a los autos y hagamos los autitos poviadores, que hagan un poco de auto. Un poco de auto, está bueno, está bueno. Un poco de auto, pero bueno, va a estar difícil, pero digamos, como poniéndole un poco humor, que bueno, es lo que tenemos hoy, como dije el principio, en vez de quejarse o quedándose esperando que vuelva, hay que ponerle onda, ganas, y bueno, somos entretenedores, además, de ser música y cultura, así que pongámosle garra y ganas, que vamos para adelante. Juanchi, pregunta medio paracaidista, medio que no tiene nada que ver, pero digo, hablando de los 30 años, de tocar en vivo y todo, ¿cuál es tu canción favorita de Pericos? Siendo que se han metido tanto en la vida de la gente, ¿cuál es la tuya? Bueno, no es tan paracaidista, me está preguntando por los Pericos, sí que está todo bien. Sí, pero veníamos por otro lado y digo, quiero una, puede ser la que más te guste cantar o la que más te gusta escuchar, quizás. Más que hacerla. A mí me gustan, mirá, te voy a nombrar de diferentes momentos, a mí, por ejemplo, una canción muy vieja del primer disco que... ¿Pampa Reggae? ...que entrábamos en aquel primer demo. No, no, el primer disco se llama Los Pericos, después cuando se editó el vinilo, el vinilo así se llamó El Retor de la Banana. La canción que me gusta de esa época es Jamaica Reggae, es un tema muy lindo y viejo. Después, de la etapa intermedia, me gusta mucho Sin Cadenas y de esta última etapa me gusta mucho Anónimos, una canción muy linda, una canción lenta, melancólica, que habla de una ruptura, que la cantamos a dúo con Carla Morrison, una artista mexicana alucinante, que quedó muy linda y creo que es la canción más escuchada de Pericos hoy por hoy, sobre todo en México, tiene no sé cuántas millones de escuchadas, y es una canción sumamente linda, está en el disco Mil Vivos, si está en el disco anterior, le doy tres mil vivos, y eso es una, esas tres canciones son las tres que más me gusta cantar. Bien, y la que ya te cansó, y decís, ojalá que no la pidan. Y a veces tipo, no sé, melate, o el tema de la chala, ese, es como que bueno, va a ser divertido la gente cuando lo canta, ¿no? Si te voy a cantar solo, así como, las canciones que te nombré antes, que me gustan, las puedo cantar solo con la guitarra acá en el pasto, y está todo bien. Ahora, después, cuando cantás la canción de Nada que perder, y la gente canta de boyo, 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 bueno, la canción ya se pasa a ser de la gente, entonces el espectáculo es la gente cantándolo. Pero a mí me cansa cantarla, pero como la gente le pone onda, me compensa la gente. Te devuelve. Te devuelve de repetir. Juanchi, querido, te mandamos un beso gigante, gracias por charlar un ratito con nosotros, ¿eh? Mucha mer, el viernes. Gracias, y a través de ustedes un saludo muy grande en Mendoza, que adoro y quiero mucho, y pronto os tenemos para allá. Y acá se te quiere. Chau, loco. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Gracias.